Pues aquí comienza el viaje, vamos a comprar dulces de los más dulces y salsas de las más picosas, digo, para traer allá pues en Colombia, pues sí, a ver qué se hacen pues. Pues bueno, estamos aquí en la central, se nos fue el camión, pero vamos a esperar al siguiente, o sea, saliendo una hora. Lo bueno es que yo no tengo problemas porque mi camión sale a la una de la tarde, ¿y el tuyo? A las nueve. Digo, el avión de él sale a las nueve de la mañana, pero el de él es directo. Y el mío hace una escala de 18 horas en Panamá, güey, 18 horas. Ya estamos en el camión y un otro chofer. Ah, es que vamos a la parte de arriba. Sí, es que se me olvidaba, ya me había espantado. Llegamos a la ciudad de México, llevo un chingo de sueño, y ese güey se durmió bien, roncaba como, como hostia, güey, por si yo no durmi. Y aparte me siento, se reclinaba bien, ya vamos para el aeropuerto, como su vuelo de este culero sale a las nueve, y no sale a la una, güey, está ahí solo como los perros. Aquí viéndolos con tristeza, cuando su vuelo sale a las nueve, y directo, y el mío sale a las una, y con una escala de 18 horas. ¡Chingao! Y ya estamos tres, del clan, faltan otros dos. ¡Esperate, con la hermana ya el dinero que yo, güey! ¿Por qué, güey? Vengan si bien comiditos, porque esta rebanada de pizza me costó 85 pesos. Bien comiditos. A él se le perdió el celular en el baño, y no entiende español, y yo tampoco entiendo inglés, mucho menos coreano, no sé, y no sé, me pasó su nombre, yo le marqué, esos marcanos, y de repente, me contestó a alguien, y se lo regresó. ¡Wow! ¡Guau! Y no me entiende nada. ¡Muchas gracias! Si no me entiende, pero, si le regresamos el celular, regresamos el celular, ¡WUHU! Otro celular coreano que regresamos. Ya estamos en el avión, nos vemos en alguna cosa, en el siguiente video, ¡Panamá! Aquí, valiendo madre, con mi valeta rota, con 18 horas de, 18 horas de espera. Y, pues sí, se me tiraron las altas también. ¿Qué más? ¿Cuántas más, Peña? ¿Cuántas más? ¿Qué? Se le mochó. Se le mochó. Se ve que no tenía que comprarla en China. Ajá. Era el segundo viaje que se aventaba esa maleta, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no las hacen como antes. Mira qué buen pedo los de copa. Como se me madreó mi maletita. ¡Se regalaron una! Se me rompió mi maleta. Y se me tiraron todas mis cosas. Y me regalaron otra. Y me dice el muchacho, levantamos todo. Menos unos preservativos grises que había muchos tirados. Y yo, ¡ay, mis condones del hospitalito! ¡Ah! Creo que ese güey que me dio la maleta fue buena onda. Le voy a regalar una paleta. De México. Esta parte es Cascobiejo. Se ve bien pinche bonito. Tan que pinche bonito se ve aquí. Una zona de barecitos. Me vine de Guanajuato, huyendo de la estudiantina. Mira nomás. Mira. No, no. Me persigue la estudiantina. Yo que no quiero trabajar ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La tuna me persigue! ¡Opa! Oye, ¿qué pedo con eso? Dice, no tenemos wifi. Hable entre ustedes. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Belén. Oh, Scott. Hola. Hola. Ok. Está bien chido el lugar. ¿Podemos entrar? Vamos. Estamos aquí peleando con un dicho porque... Ella me dijo que si me coge la cerveza. Le digo, no. No, a mí no me coge nadie. Me pegan nada más. ¿Por qué se dice así? Porque en Ecuador, cuando estás un poco mareado, nos decimos, te cogen de que estás mareado por el alcohol. Bueno, en México también te cogen si estás mareado, pero eso es ya esa parte. Sí, eso. Es otra cosa. Tiene un significado diferente. Sí, sí. No, nunca... Aquí nunca digas eso, ¿eh? Perfecto. Porque a mí si me seco de pronto, te cogen la cerveza y digo... No, no, no. Para nada. A mí no. Tengo amigos que les busquen. Ja, 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 ja. A mí no. No la veo. Sí, sí, sí. Ay, qué tomé. No manches, qué tomé. No, manches. Ay, esto es tan malo. Había un problema con mi vuelo. Que me lo iban a dar hasta mañana, pero les dije, no, ¿por qué? Si ya me lo dieron ayer para hoy. Y bueno, la verdad, Copa me lo arregló. Me encantó. Me encantó el servicio. No tengo nada que decir de ello. Me arreglaron el problema. Y creo que era un problema mío. Pero aún así me lo arreglaron. Y este... Les agradezco mucho, la verdad. Y ahorita, pues ya... Ya voy a mi vuelo. Voy corriendo. Porque... Voy tarde. Todo el tiempo que... Todo el tiempo que estoy arreglando... Arreglando el problema. Y este... Ya. Voy un poquito... Voy un poquito tarde. Pero... Muchísimas gracias. Las personas de Copa. Es una chulada. Y la gente de aquí de Panamá. Es una chulada de personas, la verdad. La gente es muy buena onda. En verdad. La gente... Me cayó muy bien la gente de aquí de Panamá. No había tenido la oportunidad de tratar... De tratar a la gente de aquí. Pero me cayó muy bien. A pesar de las circunstancias, hemos llegado al Dorado. Efectivamente. Ya llegamos. Teníamos un problemita. Queda bien que se me... Rompió la mochila en Panamá. Y me regalaron una. Pues no me acuerdo cómo es la mochila nueva. Sí, no me acuerdo cómo es la maleta nueva. Y... Este... No la encuentro. No la encuentro. Va a tener que checar hasta que... Se vayan todos. Apenas... Apenas iba a grabar. ¡Oh, mira qué bonito! ¡Ay, gracias, mira! Bienvenida a Colombia, parcero. Ya llegaron a mi auxilio. Ya, al fin. Me van a llevar a mi casa. Me siento bien mal, güey. En pinche y malito. No sé qué pinche será esa madre que me dio. Yo siento que era como aguarras, dinero o algo así. Luego tomé agua de la llave también. Con cloro, para que no le haga mal. Se vio un chingo a cloro. Lo bueno es que sabemos que estaba bien desinfectadita, eh. Que se vio un chingo a cloro la huella. Ay, me siento mal. Cuando vayan a Panamá, no paguen barra libre en ningún lado porque no sabes lo que te dan. Don Julio, ¿te extraño, güey? Chulada, güey. No sé por qué no te traje. Por dos te extrañamos. Por tres... Hay un ponche que se hace con la cara de huevo. A ver, cuéntame. Entonces, uno llega y coge un tenedor. Agarras, háblame de agarrar porque... Cuando me hablan de cojitos me ponen un con de arreglo. Bueno, también uno puede agarrar otras cosas, ¿no? No, pero no, es que... Me habla de huevos y cojitas y yo te empeñeco. O sea, no... No, coges el huevo y yo... También. Está la señora. Así se habla aquí en Colombia. Voy a hacer un tutorial de cómo entenderle a una colombiana. Estamos aquí en la casa de Pedro Infante. No se rían. Así se llama, pues... Así le pusieron. Así... No, de veras, se llama Pedro Infante, ¿verdad que sí? Y no canta. Claro, yo canto con la letra de mayo. ¿También? Pedro Infante y canta, ¿no? No, 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 no. Nos dio comida. Nos abrió su casa. Nos está dando agua. Agua bendita. La universidad católica de aquí de Colombia. Es de la universidad católica de aquí de Colombia. La verdad, no, muy buena persona. Un muy buen host. Hasta me quiero... Hasta me quiero quedar aquí, imagínate. Sí, ¿sabes qué? Ya no, ya no, ya no. Ya no me voy para la casa, voy a encontrar aquí. Con Pedro, compadme. De veras. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya es parte de mi video. Estamos en el Transmilenio. Vamos a ir al Portal. Creo que se llama el Portal. Y de ahí vamos a ir al... A un parque que se llama Jaime Duque o algo así. No recordamos muy bien. Pero... Esta cosa se me va a caer la mollera. Me mueve muy feo. Sí, me va a caer la mollera. Ahí está el... Qué chico rico. Con el Caralí. Y nos vemos canines. Mira, mira, mira. No estoy creyendo. No estoy creyendo. Para llegar al parque Jaime Duque... Para llegar al parque Jaime Duque... Ahora vamos a agarrar un nuevo camioncito. ¿Puedes saberse? Un intermunicipal. Un intermunicipal. Para llegar a Jaime Duque. Vamos a ver si... A ver... A ver si está bonito. Vamos a ver si está bonito. A ver cómo nos va. Un malandro. ¿Dónde está mi gente? Ye, 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 ye. Un, dos, tres. Vamos a sacar una rola. La siguiente semana. Ay, Dios. No hemos grabado mucho porque... La gente aquí nos dice que no demos papaya. Nos das papaya quiere decir que... Que no saquemos los celulares porque no los pueden robar. Ya nos robaron uno. Que nos muestres las cosas de valor. Nos robaron. Nos robaron el Note 8. Me duele tanto. ¿Cuándo me lo roban a mí? Nos robaron este, güey. Qué pinche triste, güey. Qué pinche triste. Bien triste. Vean nada más. Qué chulada. Chulada, güey. Estamos llegando aquí al Parque Jaime Duque. Es una belleza. Una belleza totalmente. Vean esto. Es una chulada. De este lado tenemos una réplica del Taj Mahal. Está allá. Ahorita vamos a ir. Chulada, 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 ch